...que los hizo enamorarse en algún baile por ahí Ahí está sonando, che qué lindo Ahí está sonando su música Quiero que los recibamos con un fuerte aplauso La música de otros tiempos, la música de hoy Más de uno de ustedes irá a emocionar seguramente Escuchando este ritmo Y escuchándolo cantar ¡Arainduren está de fiesta! ¡Arainduren vibra! ¡El aplauso grande para recibir a Juan Corazón Ramón! Un placer estar acá Un placer grande Estar en el cajón de mi bar ¡A ver! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! Está bien, está bien, Alberto, gracias ¡A ver, ayúdenme! Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, divina Nunca, pero nunca Me abandones cariño ¡A ver, ayúdenme! ¡A ver, ayúdenme! ¡A ver, ayúdenme! ¡Nunca, pero nunca Me abandones cariño ¡A ver, ayúdenme! ¡A ver, ayúdenme! ¡Arriba, hermano, arriba! ¡Arriba, ayúdenme! Estoy contento de estar en esta girenteada Gracias, señor Ricardo Por acordarte de Juan Ramón ¡Arriba! Mi agradecimiento a la Junta Luis Que también ha intervenido para que esta presencia de Juan Ramón acá Sea posible A ver, a ver Y lloro por quererte Por amarte, por desearte Y lloro por quererte Por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Nunca, pero nunca Me abandones cariño ¡Ustedes, ustedes! ¡Nunca, pero nunca Me abandones cariño ¡Nunca, pero nunca, me abandones cariñito! ¡Nunca, pero nunca, me abandones cariñito! ¡Arriba! ¡Felicidades, estoy contento de estar por primera vez, creo! Primera vez en una carrera tan larga como la mía Que tengo la suerte de venir a Aranguren Estoy contento porque Me han recibido con tanto cariño Con tanto afecto Desde el señor Ricardo, su hija Y nos han invitado a un asadito riquísimo Así que gracias por estar acá Por acompañarme Y gracias por el nombre de Omar y mío Que estamos acá acompañándolos Espero que se diviertan con las canciones Que les voy a cantar Voy a cantar canciones de los años 60 De los años 70 De los años 80 De los años 90 De los años 2000 Son tantos años que he grabado discos Que alguna canción de esa época Para que la recuerden Así que para ustedes contar A ver Escucha Mamá está allí Corre dile madre Ven es para ti Ven, ven es para ti Ah, ¿es el señor de la otra vez? Así es Espere Creo que estoy en el baño Y no sé si podrá venir Dile por favor Dile que es importante Que te oiga yo Oye, ¿tú le has hecho algo a mi mamá? Ella me está haciendo señas Y me dice un lojito Dile que no estoy Dile que tu casa como es ¿Te gusta el colegio? ¿Sabes ya leer, sí? Sí Pero cuando mi mamá trabaja Me lleva al colegio a la vecina Mamá me firma el cuaderno A las otras le firma a su papá A mí no Sepan mi dolor Y que mi vida son Ustedes dos No, no Yo tengo cinco años Tú conocías antes a mi mamá Ella nunca me habló de ti Llora el teléfono Si ella no, no está El grito de mi amor Se mueve el auricular Llora el teléfono No juegues No juegues No juegues por favor Porque mañana yo Me marcharé Y pronto ¿Verdad que van a estar En el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? Sí, te gusta Sí, me gusta mucho bañarme Y ya sé nadar ¿Cómo conoces el Hotel Riviera? ¿Estuviste allí? Sepan mi dolor Y que mi vida son Ustedes dos A ver ¿Tú no quieres? Pero si yo nunca te vi ¿Qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Estás llorando? Llora el teléfono Y si ella no, no está El grito de mi amor Se mueve el auricular Llora el teléfono No, no juegues por favor Porque mañana yo Yo me marcharé A ver A ver Dile que venga Dile que venga Dile que venga Si se ha marchado No importa No importa Más Adiós, chiquita Adiós Adiós, señor Qué linda canción Inolvidable El teléfono llora Una canción de los años 60, 70 Inolvidable Les prometí que iba a cantar canciones de cada década Si el frío me deja Lo voy a cumplir con ustedes Pero hace mucho frío acá arriba A ver, arriba Arriba la mano Cuando lo bailé entré Ella me vino Cuando la invité Ella me aceptó Y mi timidez Desapareció Al ver Que bien Bailábamos Nosotros Culpa de la voz A la hoja Fue lo que pasó Culpa de la voz A la hoja Lo digo yo Me empezó todo en un baile Tan normal Y si yo te pongo La marcha No sé Culpa de la voz A la hoja Y si hay mal El ambiente aquí Si, si La voz a no El anochecer Si, si La voz a no La conversación Si, si La voz a no Nos convenció A ver Arriba la mano Arriba Más que la intrigué Ella me vino Cuando la invité Ella me aceptó Y mi timidez Desapareció A ver A ver Que bien Bailábamos Nosotros Culpa de la voz A la hoja Fue lo que pasó Culpa de la voz A la hoja Lo digo yo Empezó todo en un baile Tan normal Y si yo después Con la marcha Alucía Culpa de la voz A no A la hoja Que nos soñó El ambiente aquí Si, si La voz a no Y la noche Si, si La voz a no La conversación Si, si La voz a no Nos convenció Volviendo a ti Yo ahora estoy Pero yo no sé Si aún me quieres tú Espero que mi carta Haya llegado a tu poder Pues entonces tú sabrás Que debes hacer Que debes hacer Que una cinta marisa Altada Como no estés Si es que aún me amo Me quieres A mí Si no la veo Altada No me detendré Y lejos me iré Y olvidaré Y nunca volveré Por eso que una cinta A mi corroble Atada De haberme mal Hace tres años Que me fui Y me muero Por tenerte Junto a mí Quisiera que supieras Que este tonto corazón Grita por amarte Por salir de su prisión Salir de su prisión A ver ¿Qué horas en la marisa Acá no me esté Si es que aún me amo Me quieres A mí Si no la veo Altada No me detendré Y lejos me iré Y lejos me iré Me olvidaré Y nunca volveré Por eso que una cinta De mi corroble Atada Esté Por eso que una cinta Atada Esté Y una cinta amarilla Al viejo roble Atada Esté Y una cinta amarilla Amigo Rubén, han venido amigos míos de Buenos Aires a conocer a Aranguren, a acompañarlos en esta ginesteada. Mi amigo Pablito y Mari han venido y se han dado el gusto de compartir con ustedes esta noche hermosa. Así que gracias por estar acá, Pablito, gracias a Mari y a ustedes que se han venido de Buenos Aires y están acompañando a la gente de Aranguren esta noche. Gracias, vamos a Marcito. ¡Te llego, Gordavón! A ver. Del día que te conocí, no puedo vivir sin ti, no sabes lo que es amor, normalía. Escucha nuestra canción, que te la dedico a ti, con un recuerdo de amor, normalía. ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti ya no viviré, no sabes qué pena tengo, ni de la mamá. Me voy, pero volveré, tú nunca dudes de mí, así te lo prometo a ti, normalía. Del día que te conocí, no puedo vivir sin ti, no sabes lo que es amor, normalía. Escucha esta canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor, normalía. A ver. A ver. A ver. Normalía, escúchame esta canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor, normalía. ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti ya no viviré, no sabes qué pena tengo, en el alma. Me voy, pero volveré, tú nunca dudes de mí, así te lo prometo a ti, normalía. Así te lo prometo a ti, normalía. Normal. Así te lo prometo a ti, normalía. A ver. Un marcito, un marcito. Un minuto. Un minuto porque quiero anunciar que en uno de los últimos discos que he grabado, me da el gusto de grabar con el Trio Los Panchos. El Trio Los Panchos que es famoso mundialmente. Acá está, Alberto tiene algunos de estos discos, si ustedes quieren comprárselo, ahí está. Se llama Triunfamos, el disco, porque precisamente es una canción que grabé con Rafael Basur Tolara, que es la primera voz del Trio Los Panchos, un mexicano maravilloso que está en la Argentina. Y bueno, les recomiendo, este disco porque si alguno lo tiene ahí, Alberto lo tiene. Vamos, sigamos. Contamos Pirrona. A ver, para qué bailen, para qué bailen. Vamos. Traigo la contra, la contra, la cura, la contra, para la vida. A ver, para qué bailen, para qué bailen. Porque mande, 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 ¿quién mande? En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que es ence Sabe ofensión Trabajo y rompo ¡Trabajo! 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 ¡Ah! ¡Sí, señor! Cambia esa maracara, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva con valor tu cruz Y no se la des a nadie No se la des a nadie No se la des a nadie De todos Y no se la des a nadie A ver, a ver ¡Cabocarrón! ¡Cabocarrón! A ver Porque mande, porque mande, mande, ¿quién mande? En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que es ence Sabe ofensión Indiferente ¡Tabaco y rompo! ¡Tabaco! 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 ¡Tabaco y rompo! ¡Tabaco! 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 ¡A ver! ¡Cabaco! ¡Tabaco! 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 cambia esa maracana que te va a matar esa maracana lleva con valor a tu cruz y no se la desanale no se la desanale, no se la desanale y todos ya llevamos por anglos a ver a ver porque mande, porque mande, mande, quien mande en el mundo siempre habrá para la gente, para la gente pequeña, que gente sabio necio que diferente, tabaco y ron tabaco y ron tabaco y ron a ver tabaco y ron a bailar, a bailar queremos ver una ginechada con bailes felicidades a la mujer, felicidades de la negra Tomás que cuando se va de casa triste me pongo estoy tan enamorado que esa negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo ay, ay, ay esa negra linda que me tiene loco que me come que me come la negra linda poquito a poco a ver la negra Tomás se mueve se mueve el escenario se mueve el escenario se mueve el escenario la negra linda que me come la negra linda que me come la negra linda la negra Tomás a ver quiero felicitar a todos los grupos que actuaron antes de Juan Ramón y de Omar porque todos han alegrado la noche y lo han hecho con tanta con tanta autenticidad y yo me quedé escuchando los grupos que tocaban música de esta zona y me encanta me encanta así que los felicito y les agradezco que hayan acompañado este show de Juan Ramón con su música y un aplauso para ellos grande porque se lo merecen realmente se lo merecen y yo voy a saludar a la familia Verón de acá de Aranguren el Juanma que es uno de los mejores pelotarios jugador de pelota paleta del país que jugó el año pasado la final en Córdoba yo tengo el gusto de conocerlo y le mando mi salud de aquí de acá de Aranguren Omar sí de acá de Aranguren Juanma Verón de gordito felicidades felicidades entonces vamos sigamos sigamos a bailar a bailar no me cañen quiero verlo a bailar a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Yolanda ¿qué pasó? ¿qué pasó? Yolanda te busqué te busqué te busqué y no estás y no estás Yolanda tus ojos me miraron tus labios me besaron con todo el fuego ardiente ardiente de mujer la luz de tu mirada el fuego de tus labios brincharon a mi pecho y de ti me enamoré ¿dónde estás? ¿dónde estás? Yolanda ¿qué pasó? ¿qué pasó? Yolanda te busqué te busqué Yolanda ¿dónde estás? ¿dónde estás? Yolanda ¿qué pasó? Arriba, arriba ¿dónde estás? ¿dónde estás? Yolanda ¿dónde estás? ¿dónde estás? Yolanda ¿dónde estás? ¿dónde estás? Yolanda ¿qué pasó? Yolanda Yolanda y no estás Yolanda tus ojos me miraron tus labios me besaron con todo el fuego ardiente ardiente de mujer la luz de tu mirada el fuego de tus labios brincharon a mi pecho y de ti me enamoré ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Te busqué, te busqué Yolanda Yolanda ¿dónde estás? ¿dónde estás? De Víctor Carrillo de Víctor ¿qué pasó? Ahí está el disco Alberto tiene los discos Te busqué, te busqué Yolanda Es un siglo hermoso Triunfamos ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Te busqué, te busqué Yolanda 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 Las mujeres No me faltan Ni el dinero Ni el amor Quireteando en mi caballo Por la sierra Yo me voy Las estrellas Y la luna Ellas me dicen ¿dónde voy? Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena De mi corazón Soy un hombre muy honrado Soy un hombre muy honrado Que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero Ni el amor Quireteando en mi caballo Por la sierra Yo me voy Las estrellas Y la luna Ellas me dicen ¿dónde voy? Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay A ver Ay, ay, mi amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! ¡De mi corazón! ¡Ay, mi morena! ¡De mi corazón! ¡Adiós! Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Quienes llengan mi caballo por las sierras no me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy ¿Dónde voy? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! ¡De mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! ¡De mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! ¡De mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! ¡De mi corazón! ¡El embrujo! ¡Ay, igual que ayer! ¡Ay, igual que ayer! Estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Hoy, igual que ayer Estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me hace enrojar ¡Ay, igual que ayer! Si es así, déjalo ahí Hechizado y encargo por ti Que me desespero sin ti Soy feliz No, 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 pases en brujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti ¡Ay, igual que ayer! ¡Ay, igual que ayer! Si es así, déjalo ahí Hechizado y encargo por ti Que me desespero sin ti No, no, pases en brujo mujer ¡Ay, igual que ayer! ¡Ay, igual que ayer! Seguro me hace en brujo mujer ¡Ay, igual que ayer! Seguro me hace en brujo mujer ¡Ay, igual que ayer! te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me sé brujar, no importa, si es así, déjalo ahí, he chizado, encantado por ti, con mi hermana, soy feliz, no, 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 paciente mi lujo, mujer, déjame por siempre junto a ti, a ver, a ver, si es así, déjalo ahí, he chizado, encantado por ti, con mi hermana, soy feliz, no, 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 no rompame mi lujo, mujer, déjame por siempre junto a ti, no, 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 me he chizado, me he chizado, déjame por siempre junto a ti. Nos vamos, nos vamos Yo quiero decirles Antes de la despedida Quiero decirles que estoy encantadísimo De haberlo visitado Yo tengo muchos amigos en Entre Ríos Soy muy amigo de los Linces Mi amigo Jorge Santé Que es el cantor de los Linces Es el productor también de este disco Que acabamos de ofrecerles a ustedes Es un disco que en cierta manera Le pertenece a Entre Ríos también Porque Jorgito Yandé Que es el productor del disco Me habla siempre de Entre Ríos Y estoy feliz de venir acá A acompañarlos esta noche Gracias porque han aplaudido Han cantado conmigo Han levantado las manos ¿Qué más puede pedir un artista? Eso, gracias Lo único que me despido ahora Que me ayuden a bajar Porque la escalera esa Está bien peligrosa Espero que me ayuden a... Y yo soy medio chueco Entonces espero que me ayuden a bajar Así que gracias Vamos Vamos a despedirnos A ver A ver Lloro Por quererte Por avante Por avante Por desearte Por desearte Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Ay cariño Ay cariño Ay 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 Fuerte Fuerte Por avante Por desearte Si Dios quiere Si Dios quiere Ay Ay Cariño Ay Ay Mi vida Nunca Pero nunca Te abandono Mi cariño A ver Ustedes Gracias Gracias Ricardo Gracias Es un placer Es un placer Es un placer Estar acá en el álbum Los felicito Porque tiene una organización Fantástica Gracias No me había visto los ojos celestes Que tienen aquí Gracias Ricardo Me van a entender Cuatro Nunca Pero nunca Me abandones Cariño Nunca Pero nunca Me abandones Me abandones Cariño Pero nunca Pero nunca Pero nunca Quiero agradecer a usted, Juan, por haber estado, por haber confiado en mí, por haber confiado en el Campito. Y acá siempre quiero destacar que lo que se dice en el Campito se cumple. Sí, sí, me consta, me consta. Y ya se lo ha dicho usted, Daniel San Luis. Sí, Daniel San Luis, mi amigo de toda la vida. Así que de parte de todo el público presente, que la mayoría son todos amigos, quiero agradecerle su presencia. Yo quiero agradecerle a usted, Ricardo, que me les ha permitido venir. Y como lo dije recién, entre canción y canción, el año que viene voy a venir, no sé si a cantar, pero por lo menos a acompañarnos. Lo vamos a recibir con los brazos, Daniel. Va a ser un placer. Gracias, gracias. Gracias, Ricardo. Un aplauso para Ricardo. Para Alberto, para todos los que estamos acá. Gracias. Vamos a ir jamás, sí. Vamos. ¡Ejalo! ¡Ejalo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver, no quiero saber de ti. ¡Cuándo, cuándo, cuándo! ¡Jamás! ¡A ver, fuerte! ¡Jamás! ¡Ej! El amor que yo querí, nunca nadie te dará, nunca nadie te dará, nunca nadie te dará. ¡Cuándo, a ver! ¡Jamás! 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 ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Jamás! ¡Jamás! A ver ¡Hey, hey! ¡No viste mi corazón! ¡En pedazos y llaves! ¡No quiero volverte a ver! ¡No viste mi corazón! ¡En pedazos y llaves! ¡No quiero volverte a ver! ¡Cuándo! ¡Jamás! 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 ¡Te juraste aquella vez! ¡Cuándo estabas frente al juez! ¡Que no me ibas a caer! ¡Jamás! 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 ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Tengo miedo de la carrera! ¡Jamás! 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 ¡A ver! ¡Gracias a todos! ¡Si Dios quiere! ¡Hasta el año que viene! ¡Felicidades! ¡Jamás! 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 ¡Otra! 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 ¡Gracias!